Música ¡Prepara, prepara, prepara, prepara! ¡Fuego! ¡Ahí viene el bolito! ¡Vamos a ver! Tomándole al lado al pecho ¡Agrándose bolitos, cariño, mecánica! ¡Esto no se llama vida! ¡Ruena de rechazando Tomás! ¡Ahí está jugando, agarrándose fuerte, echando de cintura! ¡Aprestando el corre! ¡Ya se fue! ¡Muy nada, fui nada, ¿qué me quedó? ¡Quién se licó! ¡Oye, bendito, me duele! ¡Vámonos, rapidito, rapidito, traiganse al chile que tiene! ¡Ya se fue! ¡Muy nada, fui nada, ¿qué me quedó? ¡Quién se licó! ¡Oye, bendito, me duele! ¡Vámonos, rapidito, rapidito, traiganse al chile que tiene! ¡Y se fue! ¡Cuidado, cuidado, qué me quedó! ¡Quién se licó! ¡Oye, bendito, me duele! ¡No lo punto, álpaín! ¡A autant de silencio! ¡No! ¡No lo punto, álpaín! ¡Nosotros, rapidito, que tienes aquí! ¡No, ya se cumplió! ¡Nos vemos en miịchㅋㅋㅋ ¡No, ya se Flowers!